¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención. Bandera Verde, bienvenidos a Racing Team. Y en compañía del buen Espirao, también le damos las gracias al productor, el buen Marco Aguirre, se acaba de dar por efecto la clasificación del Gran Premio de Hungría, ya actividad en pista para la carrera de mañana. Mi estimado Espirao, una clasificación otra vez con polémica. Ahora, híjole, vamos a estar platicando al respecto, cómo quedaron las filas, la parrilla para el día de mañana, igualmente usted ahorita lo va a ver en la pantalla. Pero bueno, mi estimado Espirao, vamos a meternos calientito, calientito con el tema, porque, digo, está en boca de todos, otra vez lo mismo. Está la situación de Luis Hamilton, que a la postre es el polémica, queda en la primera posición compartiendo fila de salida con su compañero de equipo, Valtteri Bottas, una primera fila de Mercedes. Entonces, Espiroc, ahorita nos metemos en el tema, que es la polémica, pero independientemente de eso, bien los de Mercedes en la primera fila, con un muy buen ritmo en la clasificación y en carrera, en las simulaciones de carrera también se mostraron muy bien. Vaya que sí, y pues bueno, independientemente, el ritmo de carrera estuvo muy bien, muy rápido, sorprendiendo varios equipos, entre ellos también Ferrari, y pues bueno, lamentablemente, pues bueno, Sainz ahí tuvo problemas y sobre todo la polémica que esto va todavía a motivar más los comentarios de la gente, tanto buenos como malos, pero sí, la mayoría pintan a mal. Digo, si de por sí estos dos pilotos ya no se quieren mucho y quitémonos de Max Verstappen ahorita, porque incluso cuando terminó, que ya fueron a la conferencia a platicar de cómo se dio la clasificación, se saludaron, muy ameno, parece que Max Verstappen no le dio tanta importancia al hecho, pero lo que se cedió es lo siguiente, en tercera posición viene Max Verstappen y en cuarta posición viene Sergio Pérez, una segunda fila colmada para la gente de Red Bull. ¿Qué es lo que pasó, Espirao? A ver, fácil, en la Q3, ya en el segundo intento de cada piloto, pues sale Hamilton, por detrás de él sale Max Verstappen y sale Sergio Pérez detrás de Max Verstappen. A falta de unos pocos segundos, donde en teoría tendrían que alcanzar para arrancar la vuelta, para iniciar la vuelta lanzada, pues la situación es que Hamilton reduce la velocidad de Espiroc de una forma muy considerable, en el cual no permite que Sergio Pérez inicie la vuelta. Max Verstappen se le pega radicalmente a Hamilton para alcanzar el sí, arrancar la vuelta, a cronometrarla, eso a lo mejor en su vuelta lanzada le afectó porque iba muy pegado a Hamilton. Ya sabemos que si vas muy pegado, monoplazas adelante, te afecta a Espiroc. Y aquí Sergio Pérez se quedó increíblemente sin arrancar la vuelta, no pudo pasar la línea de meta, le bajaron la bandera de cuadros. Y aquí viene el dilema, aquí vienen las opiniones. Hamilton bajó mucho la velocidad, sí, sí bajó mucho la velocidad. Valtteri Bottas también bajó la velocidad, pero en cierto momento se separa de Hamilton. Y a ver, mi semado, Espirao. Yo en los on-board que vi, diría que más bien fue maña y estrategia de Mercedes junta, porque es cierto, en el segundo sector se separa Hamilton mucho de Bottas y está muy pegado de Max Verstappen. Pero en el tercer sector, Bottas ya es el que ralentiza ese grupo. Entonces, pues bueno, como yo dije en vivo, en el programa en vivo, si tenemos que echarle la culpa a alguien, fue Bottas el que ralentizó más en el último sector, pero pues bueno, fue un trabajo ahí entre Mercedes. Y como dices, hasta cierto punto, no ilegal, pero sí antideportivo. Sí, efectivamente, ese es el detalle. Ralentiza el arranque, Sergio Pérez, incluso manoteándole al volante, muy, muy molesto. Vimos la cara de Adri Nube cuando Sergio no pasó, es también molesto. Vamos a ver, porque a ver, viene la situación de echarle la culpa a Hamilton. De hecho, se bajó del monoplaza con un abucheo espectacular. Esto se llama, y digo, a título personal, se llama colmillo de Hamilton. Es un colmillo que mostró el campeón del mundo. Como bien dices, Spiroc, y así tal cual. El equipo de Mercedes. Coincido, exactamente, coincido contigo. No es ilegal. Claro que no, lo que hizo Hamilton no es ilegal. Está puesto, pero sí creo que es una actitud antideportiva y de mucho colmillo el ralentizarlos a los dos Red Bull, ¿no? Vaya. ¿Será que la idea de Hamilton era incluso que hasta el mismo Verstappen no fuera a arrancar la vuelta lanzada? O sea, por eso digo que Verstappen se le acerca a Hamilton y él sí puede arrancar la vuelta. Él sí puede cronometrarla, perdón, pero Sergio Pérez ya no alcanzó. Miren que Sergio venía relativamente también cerca de Max Verstappen y ya no alcanzó el piloto mexicano. Abucheos. Dale, dale, Spiroc. Perdón, el único en mejorar fue Max Verstappen. Llevaba 523 o 500 tantas. Quedó a 421 ya. No le alcanzó. No le alcanzó todo. Independientemente de todo, Spiroc, de que si alentó todo Hamilton, hoy en la clasificación le pasaron por encima a Red Bull, ¿eh? O sea, tal cual le pasaron por encima al equipo de la vida energética, le metieron medio segundo de diferencia a Max Verstappen, los hombres de Mercedes, en este caso Hamilton. Sergio Pérez viene un tanto separado. Dentro de lo malo, lo bueno, vaya y correr con suerte el piloto mexicano. Es que nadie mejoró, Spiroc. Nadie mejoró sus tiempos. Si no, imagínate lo que hubiese sido aquello. No arrancas la vuelta y todavía los que vienen atrás te superan. Hubiera sido, en verdad, muy frustrante para el piloto mexicano. Repito, versiones encontradas vamos a encontrar. ¿Qué Hamilton esto? ¿Qué Red Bull? Ok, yo creo que Red Bull también puede sacar a sus pilotos un poco adelante. Yo entiendo que ellos siempre, siempre, Red Bull saca sus pilotos hasta el último para tratar de aprovechar todas las circunstancias del engomado de la pista, todo lo que te conlleva. Pero también Red Bull sabe el riesgo que tiene esto. Sí, una bandera amarilla, lo vimos en Bakú, no me dejarán mentir, la de Yuki Tsunoda y Carlos Sainz les estropeó la vuelta a sus pilotos. Siempre Red Bull hace ese tipo de maniobra. Por lo contrario, Mercedes va a la contra. Mercedes siempre saca a sus pilotos pronto para evitar cualquier circunstancia con el peligro que también puede conllevar esto. No es que culpemos a Red Bull por lo que hizo Hamilton, no. Sino que estoy hablando de que pueden prevenir esto porque Red Bull tiene que pensar como Red Bull, olvidarse de los otros equipos, prevenirse el poder sacar a sus pilotos pronto y evitar estas situaciones. Lo de Hamilton, insisto y repito, mi punto de vista para irnos a la siguiente fila, no es ilegal, pero sí creo que es antideportivo lo que hizo el campeón del mundo, mi estimado Espirado. Correcto, sí, sin lugar a dudas. Tal cual. Vámonos a la tercera fila de salida porque viene Pierre Gasly, el piloto francés, acompañando a Lando Norris, un Lando Norris que en la Q1, Q2 andaba arriba, de repente bajó poquito. Es como bipolar, es como bipolar Lando Norris. El viernes en las prácticas andaba perdido, de repente hoy sacó muy buenas vueltas, dijimos, ah caray, ahí viene otra vez Lando Norris, se ponía por delante de Sergio Pérez y volvía a los fantasmas de Checo a través de ver a Lando Norris adelante de él, pues no, se queda en la sexta posición y de Pierre Gasly, quiere decir, Espiró, el muchacho la verdad maneja muy bien a las condiciones, a las posibilidades que le da el Alfa Tauri, muy buena posición para el piloto francés. Sí, sacó muy buen rendimiento, cosa que su compañero no pudo, se veía obvio que, bueno, su Noda corregía mucho a la entrada y como te digo, le costaba entrar, a su Noda le costaba entrar y Pierre Gasly, ¿no? O sea, aprovechó muy bien el coche, como dices, y Lando Norris, pues bueno, te digo, es algo raro, durante el fin de semana, como dices, va y viene, va y viene, pero al último nos da una sorpresa en donde el coche no tenía ese rendimiento, uno de los dos, o son mecánicos muy buenos, ingenieros muy buenos que ponen a punto precisamente el coche para la verdadera batalla, o otra, que pues bueno, como dije en vivo, está agarrando las mañas de su próximo equipo, en donde no quiere demostrar de veras lo que tiene, y en el momento que es necesario, muestra la carta. Exactamente, uno de los de Ferrari, vámonos a la cuarta fila, Charles Leclerc, se coloca en la séptima posición, octavo para Esteban Ocon, una fila bastante interesante, porque Esteban Ocon en la octava plaza, viene hacia arriba, parece ser que su chasis se viene acoplando, ya bien, el piloto francés, y de Charles Leclerc, también es piro, en la práctica, en la práctica tres, andaba muy bien, en la cual y dos, de repente también lo veíamos arriba, pero ya cuando meten el pie al acelerador a fondo, se quedó en la séptima plaza, el Monegasco Espirau. Yo integraría un punto a observar, en donde, bueno, Sainz tenía mucho mejor ritmo que Charles Leclerc, como dices, en el segundo, en la segunda cual, y le fue muy bien a Leclerc, pero Sainz venía con un ritmo mucho mejor, ¿dónde estaría posicionado? De entre estas parrillas o estos lugares, Sainz, precisamente, pero Leclerc hizo muy buen trabajo, la verdad, rescató la ropa sucia, y pues bueno, pudo hacer algo mejor, Fernando Alonso y Esteban Ocon, pues bueno, ahí andan parejitos prácticamente, y pues bueno, sacando muy buen rendimiento del Alpine, que no pensé que fuera a estar bien aquí. Lo comentábamos ayer en el video, yo veía a los Alpine peleando por la Q3, y mira, no me quedaron mal, pero bueno, aquí está Fernando Alonso y Sebastián Betel, otra vez con el Aso Martin, metiéndose dentro del top 10, bien por el alemán, vámonos a la fila número 6, porque viene Daniel Richardo, una vez más, quedándose fuera de la Q3, de repente quiere como que levantar Richardo, y otra vez vuelve a caer, en la décimo primera posición, con la pole estratégica, eso sí, por cierto, los dos Mercedes salen con el neumático amarillo, ojo, y del tres hasta el décimo lugar, salen con la goma roja, a ver si no llueve mañana, pero la verdad, no creo que pase eso, mientras que Lance Stroll, el hijo de Don Fajas Stroll, se coloca en la décimo segunda posición, bien por el muchacho Stroll, vámonos a la séptima fila, mi estimado espirado, Kimi Raikkonen, en el lugar número 13, y Antonio Giovinazzi, 14, puro, puro alfa en esta fila, y también muy parecidos los tiempos, al igual que la de Pine, nada más con unas décimas que los separan, y sí, lamentablemente, Kimi tenía un ritmo un poco lento, pero se demostró ya el último en la clasificación, en las libres no pudieron, y aquí clasificación de plano se cayeron mucho, pero los tiempos de los dos, muy parecidos, significa que el coche, aquí no da, no es por el piloto, es el coche. Correcto, supera, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, porque venía siendo a la inversa, el que venía dando mejor resultado, era Giovinazzi, vámonos ahora, y es una pena, una lástima, con el percance de Carlitos Sáenz, perdió el monoplaza, y esa ya es la fila número 8, pero sí alcanzó a Macar Registro, por eso se queda en esta posición, Espiro, al momento de meterse a la recta principal, pierde el monoplaza, se le va, se va contra el muro, trató de recuperarlo, pero ya no dio para más, apagó el motor, se finí, comparte fila con Yuki Sunoda, con el piloto japonés, lo de Carlitos Sáenz, una verdadera pena, Espiro. Pero no fue el único que notó problemas, al acelerar precisamente, al tomar la curva para la recta principal, lo mencionó también Alonso, Andri también comentó, de que varios pilotos se habían quejado, durante los libres, en este fin de semana, y pues bueno, aquí Sáenz, lamentablemente le tocó, en donde sí, pisa demasiado el acelerador, y ya tenía el eje casi casi perdido, y esto nomás hizo que se saliera, no fue tan duro el golpe, pero lo dejó fuera ya de posibilidades. Correcto. Tiene que revisar el coche, perdón, tiene que revisar el coche. Vamos a ver qué pasa con Carlos Sáenz. No se vio tan duro, pero hay que revisar. Pero ya sabes que esas cajas, con cualquier méndigo toquecito, luego, luego hay que cambiarlas, y ese es el problema, vámonos ahora a la fila número nueve, porque viene ahí George Russell, también viene Nicolás Latifi, pues ahí está, ahí está Nicolás Latifi, no hay mucho de qué hablar de los Williams, este, pues nada, el coche, el coche, Ricardo, es muy difícil que, no podían acelerar, entraban bien en curva, pero les costaba mucho retomar otra vez, el ritmo de la carrera, lamentable por George Russell, porque llevaba una buena actuación en las carreras pasadas. Es correcto, una duda, nada más tengo aquí, permíteme, déjamelo checo, mi señor Spiroc, no lo de, y confirmo, perdón, rectifico, lo de Carlos Sáenz, no hizo tiempo, obviamente, él arranca en el 15, que es el último clasificado de la Q2 a la Q3, no, no hizo ningún tiempo Sáenz, una disculpa y corregimos el dato, y vámonos a la última fila, que son los Haas, no arranca el último, más se pide, mi estimado Spiroc, pero porque Mick Schumacher, no tomó partida de la clasificación, en la práctica 3, tuvo un percance, le pegó duro, muy duro al muro, de hecho fue un golpe de 30 fuerzas G, mi estimado Spiroc, fue bastante, bastante fuerte, ahí salió medio, medio noqueado, Mick Schumacher está bien, gracias a Dios, incluso estaba él listo, para tomar parte de la, de la clasificación, pero el monoplaza no, sabemos que Haas es un equipo, que tiene limitaciones, en muchos aspectos, no iban a tener el monoplaza, igual, hay que ser honesto, ¿no? o sea, obviamente el piloto, quiere salir a pista, quiere salir, pero que tanto, puede haber mejorado, una posición, pero se le reconoce, sí, se le reconoce, exactamente, la verdad, la verdad, no hubieran mejorado mucho, pero si la pelea, hubiera estado entre los Williams, y los Haas, definitivamente, en este circuito, correcto, y como bien comentas, no fue un circuito, que se le acopló al Williams, este de Hungría, porque el Williams, es un carro, que va muy bien en circuitos, pero de alta velocidad, en los que son muy trabados, le cuesta, le cuesta trabajo, a la escudería de Grob, pero bueno, a estas señores, la clasificación, la polémica, la polémica de Hamilton, si usted no lo ha visto, obsérvelo en una repetición, que vea en su aplicación, o en la televisión, sí, sí, ralentizó mucho, el accionar, tanto de Max Verstappen, como de Sergio Pérez, pero repito, es, es, completamente dentro de, de lo legal, no hizo nada, del otro mundo Hamilton, pero si es una actitud, que no lo necesita Mercedes, o sea, vienen muy sobrados, no necesita de hacer eso, está entrando en una guerra, a lo mejor, ya sucia, por el campeonato, pero bueno, estrategia, colmillo, de la escudería, de Hamilton, y pues ahí está, la experiencia, mi estimado Espirado. Sí, porque hasta se, no, no, no solo se utilizan herramientas mecánicas, sino también herramientas psicológicas, en esto de las carreras, recordemos que tiene mucho, que ver también ese aspecto, el de cómo, cómo descontrolas a tu rival, o cómo hacerlo desatinar, o en este caso, pues bueno, con ciertas mallas, y como dijiste, muy bien marcado, con un colmillo más grande, y retorcido, y yo digo que, pues no, no solo fue Hamilton, yo ahí estoy pensando, que fue de equipo, porque también estuvo muy sospechoso, lo de Botas, que se parará, precisamente antes, mucho antes de la curva, de entrar a Pitts, pero al fin y al cabo, Spiroc, cada quien, cada quien, personas, gente amable del público, hágase su propio criterio, no le crea al Spiroc, no le crea al Richard, si nos quiere creer, a todo dar, sobre todo a mí, y si no, ya lo sabe, todo, todo con paz, nada más, pues ahí está señores, la clasificación del Gran Premio de Hungría, lo tendremos el día de mañana, ya lo sabe, con telemetría y mapa virtual, a partir de las 7 de la mañana, hora del Centro de México, en una hora de previa, ya a las 8, nos ligamos a la carrera, al Gran Premio de Hungría, Spiroc, muchísimas gracias, no de que al contrario, gracias por la invitación, y pues bueno, una clasificación bastante polémica, ahí está, sigue, sigue la polémica con Max Verstappen, y con Luis Hamilton, y en este caso, Max, ya, en este caso es, Hamilton contra Red Bull, porque Jimbo, lo creo también a Sergio Pérez, ahí ya se metió en el quilombo, bueno, su servidor amigo Ricardo Ponce, gracias al buen Marco, les agradece el favor de su atención, y con esto llegamos, a la bandera de cuadros, esto fue, Racing Team, bye bye, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.